¿Cuándo empezaste a sentirte mujer? ¿De toda la vida? De toda la vida. O sea, desde siempre. Desde siempre, sí, sí. ¿Y cuándo lo empezaste a manifestar? Y lo empecé a manifestar después de los 20 años recién. Porque era como que me encontraba en un círculo de tener miedo, ¿viste? De no tener, no me animaba. Estoy recorriendo algunos parajes rurales. Pasamos por rodeo de piedras. Y ahora estoy en Achiras, arriba. Un lugar que se ve espectacular. Miren acá esta plazoleta en el paraje rural. Qué adorable que es. Está nuevita. Hoy les voy a mostrar una historia bastante particular, monte adentro. Y como vieron en el título, se trata de una chica trans. Yo dudaba si ponerlo o no en el título, si hacer el eje del video con esta temática. Porque para mí la orientación sexual o cómo quiera desarrollar su vida privada una persona, a mí me tiene sin cuidado. Me da igual si una persona es varón, si es mujer, si es adulta, si es joven. A mí me interesa poder conversar con ella de otras cosas. Pero teniendo en cuenta que se trata de personas que en general siempre son muy discriminadas y marginadas de la sociedad donde les cuesta tener trabajos de calidad. Me parecía bien ponerlo en el título para generar un poco de conciencia. Y también está motivado en que yo recibo, les diría que casi semanalmente, mensajes de parejas homosexuales que me dicen Fernando, me encantan los pueblos que vos mostrás para irme a vivir, pero me da miedo el tema de la discriminación. ¿Cómo lo ves? Y esto me lo preguntan porque existe el prejuicio de que en los lugares más chiquitos y en el interior la gente es más conservadora y por ende te van a discriminar más. Y a esto también aprovecho esta excusa para hablar del tema y les digo que si bien obviamente en los lugares chicos es verdad que es un poco pueblo chico infierno grande y por ahí a tus espaldas te van a criticar, en la cara es muy raro que alguien te diga algo. En el pueblo en el que estoy viviendo, por ejemplo, hay parejas gay que tienen su vida sin ningún problema y nadie les dice nada y se pueden desarrollar bastante bien. Y también me parece importante tocar estos temas porque me parece que sí vivimos en una sociedad que discrimina mucho y no solo a la gente trans. Digamos que los trans son un buen ejemplo de esto, pero me parece que también te discriminan si tenés mucha plata, que nunca trabajaste, que lo tenés todo arriba, si sos pobre no te gusta laburar, sos un negro de mierda, si sos peronista sos un ladrón, si sos un macrista sos un oligarca. Es decir, vivimos enfrentándonos, entonces quería aprovechar este video como para hacer esta intro de que me parece que hay que saber vivir en la diversidad. Sin embargo, no voy a centrar la nota con la negra en el hecho de que sea trans, sino que les quiero mostrar un poco su vida como campesina. Igualmente, algo supongo que le preguntaré para todos mis seguidores homosexuales que me hacen estas preguntas, seguramente le pregunte si se sintió discriminado o cómo es vivir en un lugar donde en teoría se es más conservador. Y esta historia nuevamente fue producida por el ya productor del canal, podríamos decir, el productor cordobés de las historias de Córdoba, Marcelo López. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien, amigos. Un gustazo estar presente, como siempre. Ojalá sepamos disfrutar de esta historia que vamos a presentar hoy y sobre todo sacarle el jugo a la calidad de ser humano que vamos a conocer. Desde ya digo que todos los mensajes, comentarios que promuevan el odio serán con mucho placer borrados. Me encanta cuando una persona se toma el tiempo de escribir un mensaje de odio y yo en un microsegundo le pongo borrar. Y además de conocer su trabajo como campesina, también me interesa conocer estas historias de gente que se la juega y por más de que pueda haber un montón de personas que la discriminen porque es algo diferente, que se la juegan por lo que sienten y por lo que quieren hacer, porque yo como creador de contenido todo el tiempo estoy frente a ese dilema de, uh, hago este video, no lo hago, ¿qué dirán? Y siempre me parece que uno tiene que jugársela por lo que quiere hacer y hacer oídos sordos a las personas que critican porque no piensan como uno en vez de dedicarse a hacer su vida. ¡Gracias! 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 de ustedes todo bien todo tranquilo aprovechando vinimos nos demoramos un poquito y va haciendo unas pequeñas tomas del paisaje en el camino porque para mostrarle fernando aprovechar de traerlo por allá por rodeo de piel para este lado claro para que él pueda tomar la idea digamos de lo que originalmente era este sector y ahora cuando nos vayamos va a poder identificar todo el desarrollo como te gusta que te digan negra o tu nombre mira tengo el nombre que me puse en el documento tenía el nombre de varón sí ya un javier y ahora tengo pensado cambiarlo no hiciste cambio de nada y tenía pensado siempre propusieron vinieron me dijeron que lo pensara y si lo he pensado y cuando tenga oportunidad de hablar con las personas que me lo dijo me dijeron lucy lucy más que negra la forma y después que por la razón de que mi mamá era lucía miren qué linda casita me encanta cuando vengo a hacer notas en estas casas de cambio de que la escoba de duraznillo la usa sólo para el horno que va a ser ahí en el horno pan casero porque vendo pan casero tres veces a la semana y ya me estuvieron llamando si va a amasar o no donde lo vende acá en el barrio en el barrio cuánta gente habrá viviendo más y acá más o menos está entre las 30 personas poquitas sí son poquitas pero aún así hay trabajo con lo que veo y antes antes eran 12 casas mamá eran 10 12 casas nada más no había más está creciendo entonces está creciendo porque al poner la luz y la gente mayor ha fallecido y los hijos los niños han ido vendiendo entonces por eso se poblar más bien cuántos animales tiene más o menos y tengo 50 chivas 10 ovejas y ahí tengo gallinas gallinetos pavos pavos reales pavos de los comunes y te dedicas 100% de actividades de campo todo todo de campo desde siempre y si no estuve de los 12 años de la escuela a los 13 años y bueno de ahí me quedé con padre por supuesto y después en ese lapso hasta los 18 juntando yuyo vendiendo yuyo y después me fui a trabajar san javier tuve 21 años trabajando allá en mi casa de familia y en los restaurantes que abrieron antes donde está la farmacia ahora en la esquina allí todos los locales y ahí estuve trabajando después me viene porque ya mi mamá se enfermó a morir mi papá al morir estaba enfermo así que por esa razón que tuvimos que trabajar allá y toda la vida viviendo por la zona toda la vida entre san javier y acá nada más nada más nada más ni a villa dolores de haber ido al baile o el boliche nada más y bueno en el 2019 tuve mi pareja enfermo y falleció así que ahí tuve tres meses yendo al hospital y en viniendo así que eso es la única salida de ciudad es la única que digamos que la crianza de animales algo más de esta etapa de tu vida y totalmente pero ya lo sabías hacer porque lo he hecho al lado de mis padres ayudándole a mi mamá mi papá con el animal y seguiste las tareas familiares y después porque los otros chicos todos se fueron y me quedé yo nada más porque va a tratar el mendoza y los otros tampoco alrededor bueno como suele pasar en el campo se tienen más hijos no que en las grandes ciudades cuantos hermanos tenés yo tenía 12 hermanos una barbaridad y viste todos parto natural y nacieron los cuatro primero fallecieron cuando era chiquito falleció uno de los tres de los cuatro primeros después pasaron 12 años que no podía tener mi mamá familia él lo vio un señor con un señor que era curandero y le dijo porque el médico le había dicho que no podía ya tener el hijo era ella y le dijo el curandero este que lo vio y le dijo no gorda porque ella es gorda y si no gorda dice déjate de joder con los médicos yo te voy a hacer tratamiento con todo con yuyos hasta donde tenía que buscarse uno nato para comer y dice vas a ver vas a tener más hijos todavía y no se animaba dice ella contaba no no se animaba y no se animaba y viene y lo hizo y tuvo todos los otros chicos todos los demás y quedaron nueve porque fallecieron los otros en ese tiempo estaba había estaba la enfermedad que era como la meningitis y alba existe entonces ahí fallecen ellos quedamos nueve nomás y después yo traje a otras personas que han sido de aquí del barrio fueron unas 16 16 16 hijos ha tenido y se solían controlar los embarazos o no no porque como el ser del campo es controlaban ella mismo con las abuelas mi abuela de la partera y ella la que atendía que del bar y así que no iban al hospital se manejaban así con y era común que mueran algunos bebés morían por haber una epidemia que hubo en ese tiempo por eso trajeron la virgencita de este de aquí lo trajo una señora desde bueno desde cálida marca porque le presentó al hijo de él se le presentó la enfermedad entonces ella venía era de aquí sino que vivimos aire y le prometió a la virgen de que se los salve y le salve los niños de aquí del barrio y ella la trajo a la virgencita de esto y entre todos los vecinos juntaron las piedras y hicieron la gruta y tal la hizo mi papá y de acá al ir al médico no iban ellos lo tenían aquí nomás y esa práctica se sigue manteniendo hoy en día o ya no ya no y esta es la virgencita que me estás diciendo esta es una gruta que construyeron hace poco no esta gruta hace más de 50 años hace un montón más de 50 años está esta gruta nada más que se ha ido haciendo cosas nuevas después porque antes era todo tela dando vueltas y una vez que todo son las piedras son las piedritas que han ido juntando y poniendo algo que me diferencia de la gente muy campera es que siempre toman el mate dulce así se toma el mate en el campo y con mucho azúcar de hecho más que mate es azúcar con hierro muchas gracias así la agarro corto así a lo bruto descomunar este pancito está tremendo mal y si la leña de acá todo por leña pisas es tranquilo vos eh no estarás muy estresado para nada de algo hay que morirse y cómo sería tu rutina cada de campesina y levantarme a la mañana a desayunar a qué hora y ahora me estoy levantando tarde me estoy levantando a las siete de la mañana mira eso está si es tarde es tarde por lo que está fresco todavía pero después pasando ya el mes este ya es entre las seis seis y cuarto y después más adelante más todavía ahí desayunas algo desayuno tomo mate y le doy el desayuno a los gatos porque tengo gatos que desayunan conmigo tienen que desayunar ellos el pecho y todo ese caniche que tengo así que ahí empiezo por ahí y a llegar el patio después de comer las gallinas los pajaritos estos tengo guardados adentro en la noche estas notas me encantan porque de repente está hablando y veo que hay un pavo real que abre todo su plumaje de hecho ahí lo voy a filmar bien y giro la cabeza un poquito y me encuentro un loro precioso y éste habla habla si 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 y si no me ven a atender no los atiendo yo te empiezo a este rápido y empiezo a llamar el pecho y le doy el pecho y que es lo que dice te putea te trata mal en serio es tirano se trata mal se trata tiene vocabulario bastante fuerte pero eso lo aprendió de alguien los chicos cuando vienen los niños venían los niños más seguidos mira está gritando como una gallina este video ya me doy cuenta que nos va a ver mucha gente estás preparada para la fama y terminas tarde y por general estoy terminando si por ahí cuando las cabras no me vienen tengo que ir a buscarla termino a veces a las 9 de la noche 9, 10 y es un trabajo muy demandante demandante pero me gusta claro eso te quería preguntar porque vos hiciste otras cosas y que fue lo que hace que vuelvas me hice volver para que no se perdiera la rutina esta pero que es lo que más te gusta de esta vida lo que más me gusta es hacer esto la libertad de que sea todo tuyo la libertad de no tener marcarte horario que te marquen horario que porque se te pasa un minuto se te pasa una hora y estás a full entonces no así vos te manejas a tu manera no estás marcando el reloj ¿y con los yuyos ya no trabajas más? no, ya no porque ya no entran los acopiadores que sabían entrar antes ¿y tampoco usás yuyos de manera medicinal? sí, uso los uso ¿cuáles usas? y uso por ejemplo lo que es la ayuda el poleo la peperina la hielo del pájaro que es el palmillo que la decimos acá la doradilla cedrón ¿y para qué te sirven? y sirven mira, la doradilla es para cuando estás con ya de frío tienes ya de frío es frío agallo frío viste que te congestiona la garganta, el pecho entonces junta la doradilla con la hoja de mispero y miel te haces un té silbando, saco la miel te tomas eso en la noche y eso te saca el frío ¿y cocinar te gusta? sí, me encanta cocinar ¿qué cocinas? cocino de todo casero todo casero por ejemplo tallorín casero ñoqui casero los javiones caseros el locro la mazamorra ah, mirá seguís comiendo mazamorra sí, sí porque noto que siempre que hablo con gente del campo hablan de la mazamorra pero siento que se está perdiendo un poco se está perdiendo ahora a la generación de ahora vos le decís para comer una mazamorra con leche o una mazamorra con miel te dicen no cómo es eso cómo comer eso si es maíz de que lo como lo hace cómo se hace le voy a explicar y te dicen no si eso lo comen el gallino lo comen el chancho ¿y notas diferencias en cómo era la vida del campo antes y cómo es la de ahora? sí lo he notado bastante ¿y cuáles son? y cualquiera más sacrificado antes que ahora porque pienso yo que era porque al ser uno ser más chico era como que le costaba ir al campo le costaba hacer las cosas pero ahora que ya uno entra a ser adulto se da cuenta de que por qué los mandaban a hacer y después otra pregunta que te quiero hacer es que se la estoy haciendo a mucha gente que vive en parajes chiquitos y me parece que vos me vas a dar una respuesta diferente a la que me dan en general ¿pueblo chico infierno grande para vos? sí no, entonces no 100% sí y acá en este paraje hay escuelita no, aquí no tenemos la escuela más cerca es Achirabajo o si no hay la piedra y si no hay allá en San Javier San Javier y lo más cercano que tiene más cercano y a cuánto estamos de ahí y acá estamos a 4 kilómetros de San Javier nosotros cuando íbamos a la escuela nos hacemos un burro o caminando a la escuela yo odio nos mandaron le estaba contando de mi alergia a Lucy y me va a dar un consejo a ver sí el consejo que te puedo dar es un consejo de campo ándate a un collo de chivas o llévate una bolsa con abono de chivas y aspirar el polvo del abono de chivas y vas a ver cómo te vas a curar de la alergia ¿en serio? ¿en serio? te lo digo por muchas personas y por los niños también que aquí vienen a buscar el abono y a los niños que tienen el Drown Kitty y los poloncitos de ellos que les han recomendado el abono de la chiva lo voy a probar ¿eh? no, sí vas a ver miren acá los chivitos bebés ¿estos cuántos tienen? 10 días 3 días hay un señor que se acaba de ir estaba buscando chivo y también noto que sus vecinos vienen a buscar pan le sacan todo de las manos hay un montón de trabajo uno pensaría que está en un lugar re tranquilo que no pasa nada que no pasa nada y está lleno de vida de trabajo que bueno ¿no? ¿y cómo saben los vecinos que ya tienen el pan recién hecho? ¿y porque yo les costumbren? no, porque yo empecé haciendo 7 panes nada más y fui un día vecino por vecino y me lo compraron entonces ya después me llaman por teléfono y me dicen ¿cuándo vas a amasar? va a haber van ahora ibas a amasar sí, voy a amasar tres veces a la semana nada más así que ya saben vos cuando empezaste a sentirte mujer ¿de toda la vida? de toda la vida ¿desde siempre? desde siempre sí, sí ¿y cuándo lo empezaste a manifestar? y lo empecé a manifestar después de los 20 años recién recién porque era como que me encontraba en un círculo de tener miedo ¿viste? de no tener no me animaba en una palabra no me animaba a enfrentarme hacia el público y cuando tenía que salir a una fiesta o algo así me parecía que como que me miraba me sentía incómoda porque me parecía que me miraba ¿viste? o que decía aquel el otro pero era cosa que yo me perseguía quizás más en ese tiempo ahora no que ahora está más a la luz que antes antes quizás que lo estaban como que era una enfermedad o no sí sí la homosexualidad también sí sí entonces ahora no porque vos viste que ahora los niños a los o sea los de pasando jardín ya les enseñan yo esto te lo estoy preguntando no tiene nada que ver con mi canal mi canal en YouTube es sobre vida de campo parajes rurales digamos que yo venía interesado en que hablemos de eso pero siempre tengo seguidores que son homosexuales que son de grandes ciudades y me dicen Fernando a mí me encantaría vivir en un lugar más chico rural como mostras vos pero me da miedo el tema de la discriminación porque está el prejuicio de que en estos lugares la gente es más conservadora cerrada entonces como para responderle a esos seguidores te quería preguntar nada más esto de si vos cuál es tu opinión al respecto nadie mejor que vos me parece que responder esto que me preguntan un montón y yo les diría que no que no se sientan perseguidos porque quizás que después cuando pasen entre en una edad más grande se arrepientan y no se hayan animado a salir a la luz ahora que son jóvenes pero más allá de eso vos sentiste que acá te discriminaron no acá en el pueblo quizás gente de afuera pero era porque le llamaba la atención quizás y yo me perseguía yo no porque ellos dialogaban entre ellos y dicen mirando admirarme sino que yo me perseguía y no es así que no que no se persigan que se enfrenten que no se queden en el círculo cerrado de decir hoy porque me miran porque dicen porque hablo el otro el otro le dice al otro como te miran pero en eso me quedé yo pero está bueno porque tuviste una inserción en la sociedad bastante buena y pudiste desarrollar tu vida sin ningún problema sin ningún problema me desarrollé y después que tuve muchos contactos y todos me decían anímate anímate si no es nada no es nada malo entonces por eso me animé a después recién salí de eso y aquí en el valle acá nadie nadie me discriminó pero nadie ni en el colegio tampoco nadie nadie ¿y hay alguna otra chica trans o chico trans por acá? sí en San Javier sí los buenos huevos caseros ¿no? sí riquísimo ¿sabés qué? el color y el sabor que tienen incomparable vamos terminando Marcia así que aprovecho para agradecerte por otra historia más gracias a ustedes como siempre ojalá que les guste y esperemos poder seguir contando nuevas historias y presentando nuevas personas así como esta Lucy te agradezco un montón que nos hayas recibido en tu casa y nos hayas dado la nota yo también te agradezco a vos por haber venido por venir a visitarme te agradezco muchísimo me encantó conocerte y me quedé con ganas de algún día probar ¿cómo se llama? lo que se hace con chivo la chanfaina la chanfaina nunca probé bueno la voy a probarla por el verano venite el verano y comela dale buenísimo vamos a comer chanfaina muchas gracias y bueno y a todos los que me miren y que quieran venir a visitarme que vengan bienvenido a mi casa acá estoy para esperarlos chao Lucy chao hasta el bebé gracias muy bien paramos en esta placita para despedir el video miren que loco además de que es hermosa la plaza este es un zoom de usos múltiples del paraje eso es otra cosa que nunca había visto ahí hay un dispensario y esta plaza preciosa que lindo lugar hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado es una historia que a mi me encantó de esas que me da orgullo mostrar en el canal antes de terminar aprovecho para pasar un chivo con Marce hicimos una página de Instagram que se llama casitas cordobesas donde vamos a publicar todas las propiedades que estén en venta en la inmobiliaria de él así que si quieren ir a chusmear pueden ir a seguirlas son todas propiedades de este valle increíble lleno de gente maravillosa nos vemos la próxima con otro video adiós chau 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 Gracias.